El P.I.E. Uribe al gobierno Petro para reactivar el turismo Dice que se debe hacer especial énfasis en San Andrés y en el Amazonas Durante los últimos días el expresidente Álvaro Uribe se ha referido a temas conjunturales como la reforma a la salud, laboral y pensional A través de comunicados el jefe natural del Centro Democrático ha lanzado críticas a los proyectos radicados por el gobierno Esta vez el turno fue para la situación que atraviesa el sector de turismo en el país Sin que se haya consolidado la información sobre Semana Santa se intuye una disminución del turismo Se deduce que la información de medios, de aeropuertos, de hoteles, de la observación de carreteras turísticas, de los restaurantes, etc. Dice en un texto titulado El turismo, la industria de la alegría en dificultades El exmandatario enumera varios hechos que según él tienen al turismo en crisis En primer lugar, menciona que desde Pasto se quejan porque el pago del SOAT desestimula la llegada de turistas ecuatorianos Monpox, ya bien comunicada por tres puentes sobre el río Magdalena Con crecimiento de hoteles y casas y hoteles, denota menos visitantes El eje cafetero tiene disminución entre el 30% y el 80% por la preocupación causada por el volcán de Luis Dice enseguida Además, según cifras que él mismo da, la ocupación hotelera en Santa Marta, San Andrés y Cartagena Bajo, pese a que, resalto Uribe Los visitantes extranjeros aumentaron de 15.000 a 22.000 El expresidente hay cuatro aspectos que están afectando al turismo Los bloqueos y grupos armados La inflación El IVA, la hotelería y los tiquetes Y la parálisis de VIVA y ULTRA-E Uribe señaló que hay que hacer un esfuerzo para que la gente visite San Andrés y al Amazonas El gobierno y el Congreso podrían discutir más pronto que tarde Unos alivios que permitan la reciprocidad en costos y servicios para reanimar la actividad Concluyó